Richard Palacio, quien estuvo a cargo hasta hace pocos días de la implementación de la estrategia de pruebas, rastreos y aislamiento selectivo sostenible PRAS, el manejo de las estadísticas y evolución de la COVID-19 en las islas, indicó que parte de su renuncia se debe a la decisión del gobierno nacional de permitir el ingreso de pasajeros a las islas sin la realización de pruebas COVID. El gobierno sacó una resolución en la cual dice que como ya se aumentó el número de casos por 100 mil habitantes, más de mil, entonces ya nosotros éramos de alta afectación y como éramos de alta afectación ya no se necesitaban las pruebas para ingresar, pero dejaron abierto el aeropuerto, cosa que no estoy de acuerdo porque se dijo en un principio que la única forma de regularlo era haciendo la estrategia para tratar de disminuir el nivel de contagio, pero tenemos que controlar de alguna forma lo que nos ingresan y si lo que nos ingresan van a llegar sin pruebas pues no estamos haciendo nada, estamos incrementando las posibilidades de que esto va a seguir empeorando nuestra isla y estamos viendo que los más afectados son nuestras personas mayores, las mayores de edad, entonces a ese aspecto pues yo no estuve de acuerdo y hay otras circunstancias pues que también. Palacio manifiesta que la situación COVID en el archipiélago puede ser controlable si el gobierno nacional entendiera las condiciones geográficas y las deficiencias de salud que afronta las islas. Pues yo pienso que somos como un barrio de Bogotá, nuestra isla es fácilmente controlable y yo pienso que podríamos usar nuestra isla como un modelo de atención y un modelo de control y prevención, pero esas políticas tienen que desgranarse de nivel nacional. Por último, Palacio precisó que el manejo de la IPS Cermédic sobre el hospital departamental y los recursos para la atención del COVID-19 no han sido los más óptimos debido a que a la fecha cuentan con el mismo número de personal médico desde que inició la pandemia. La parte del recurso humano, el recurso humano en vez de motivarlo y reforzarlo, hemos tenido son problemas de no pago, un recurso disminuido porque no se consiguió más personal cuando empezó a aumentarse la demanda, el estrés que se genera en el personal de atención directa de los pacientes COVID-19, pues ha pasado ya seis meses, siete meses y es el mismo personal con el que se empezó y los casos empezaron a aumentar pero no se modificó las atenciones, entonces hay un personal que ya está desgastado, cansado, estresado porque también corre el riesgo de afección, entonces eso también terminó en un conflicto con el mismo personal de salud del operador. Hasta el momento el gobierno departamental no ha anunciado si habrá un nuevo gerente COVID.